Y arriba a la costa de Guerrero Y Zapateñer Allá Para Piché Para Hansen Para Melissa El Poquilín El Poquilín El Poquilín El Poquilín Y Zapatero Paisano Venta en el Guaracha al Poquilín Y esto va Para el señor Milton Nieves El más chismoso de Hacienda de Cabañas Y esta marimba Va dedicada Para José Antonio Vicencio Ramírez El Tony Tony Presidio Eso, eso primo, eso Eso Ay, mami Chocolate Miosis Presenta Rosa Morena Dios mío Eso Ay, mi cuerito Báilalo Vaya Zapateame Yeah Y saludamos a nuestros hermanos De la banda Super 14 Que ya vienen con ustedes Marra Cristian Fermín Lotaria Amizades Para la gente de la estación Guerrero Si señor El Poquilín El Poquilín El Poquilín Poquilincito bonito La canción de Dilia Zamora El Poquilín